No hay que ir a por los tíos que están aquí debajo Sí, sí, porque si no... Bueno, y tú que no Si tiramos para abajo luego ya nos piramos No se han quedado nada de vida aquí Espera, ven, ven para acá, ven para acá ¡Hostia! Aquí están A uno dándole, se estuvieron matando a chavos Pues falta gente Sí, falta uno Porque uno no cayó Pues se estuvieron los tres dando con el pico Yo creo que algunas veces pienso que son boss, tío Si no, no es imposible Nivel easy Nivel fácil, eh Son más difíciles de matar los NPCs que hay por ahí Sí, es verdad Ah, ya no, no ¿Nos da tiempo a la cueva o...? Bueno, hostia Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues vamos del tirón Porque ya no nos hace falta... No nos hace falta aquí Bueno, así a mí me falta un poco Bueno, tienes ahí, ¿eh? Tienes ahí dos barriles Sí, por eso Pero bueno, es preferible hacer esto Y abajo, abajo hay... Porque luego, luego, bueno, caemos ahí Ya, que me mato Cuidadín Y tú, que bueno, siempre hay... Siempre hay para curarte por aquí Raro será que no Venga, yo los voy abriendo y... Sí, tú me pillando Rápido Coño Qué bien Con la escopeta verde aquí Ah, tengo una morada ¿Quieres el escudo este? Yo pillo el champán No, tengo... Tengo tres escudos Claro Bueno, ya no se ha tiempo ¿Hay algo más? Ven, ven para acá Aquí, 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 aquí Sí, ahí hay algo Vale Vale Vale, vale Vale, vale Esperemos que no haya nadie ahí Que no lo va a haber Porque... No lo va a haber Ya podemos coger esto Y tirar a ver Si está la torre O... O tiramos ya directamente Para el lago volando La torre no la veo, tío Sí, sí está la torre ¿Qué pillas? Es que tenía que cambiar El esto para pillar, tío Vamos a la torre Mira, si vamos volando Vemos si hay gente Siempre solemos ir por este lado Y siempre pillamos Si hay peña aquí arriba Y era otra vez Antes tuvimos que poner Por abajo Por el otro lado, tío Sí, hay que subir Hay que subir aquí Y verlo todo Un poquito Que le queda poco, ¿no? Sí, yo creo que eso 92 Da un arma mejor que la pistola Un arma mejor que la pistola Y está ahí el búnker Lo que no sé es si el búnker se va a abrir Eh, me han disparado dos Joder, dos Venga, plomo Buenísima, plomo Ahora aún estaba con el rifle de repetición De metido dos Estaba blandito Sí, es que los dejé mutocaos A uno de ellos los dejé prácticamente muerto Sí, sí, no Venga, ven, ven, ven Que tengo yo escudo Tengo el champán, así nos curamos los dos Yo miro para arriba Tú mira para por la zona de abajo Ya está Ya Aquí hay, aquí pa' que Y es barril, sí Aquí anda ahí que no saluda Blue Buenas, papi Y es mi, a la del nivel ¿Cómo andas? Bueno, jodío No me imagino No me imagino Tengo un plátano No, déjalo, déjalo, déjalo porque tengo un Acabo de coger Trepo piquito Bueno y tengo Mira, se activó el El búnker El búnker Tenemos un minuto de vivo No sé si toco a tiempo Sí Eh, tenemos gente ¿Dónde? No, el medallón no lo ve Ah, pues sí, irá pa' allá Creo que va al búnker el medallón ¿Qué vende esta máquina? ¿Echa pistolas? Pistolas Vamos a coger el coche ¿Vamos al búnker o pasamos? Sí, sí Ey, ¿dónde estás? Muy bien Sí, sí, vamos al búnker Puedo mover el coche Carlos López ¡Oh, qué marcha llevo! ¿Qué pasas? Sí, los que no están ahí Están dentro, ¿no? Están en el búnker Vamos a por ellos Así ¿Qué vende? Imagino que están en el búnker Queda, queda Queda, queda Queda, queda Me han pinchado, tío Tío Uf, yo no te digo Yo no te digo nada Vamos a pillar a no ya es tiempo a pillar a comprar tío nos matará esto tío no, no voy a pasar de ella fresco y ya está, ¿no? no, lo he pillado yo plomo ¿te está curando a ti esto? no, estoy curando a ti si hay gente aquí que nunca hay nadie me ha salido como paso tío, un nexo blanco no sé qué hacer tío vamos a la segunda zona tiró para adelante ahí dejaron el coche La casilla ¿Dónde está la siguiente zona, Blue? Sigue, sigue de frente, sigue, sigue El centro está aquí Si quieres aquí donde este árbol podemos quedar ya Aquí podemos estar protegidos así un poquito Espera, tengo más Ah, hostia Ah, vale, nada, nada, nada Pues nada, lo ahorro Agarrar todas las armas Si, porque yo tengo la mitad de las armas Vale Ahí tengo el medallón Eh, disparo ¿Tienes el medallón? Está bien, total Con los gigantes que son los círculos Mira, están en el árbol ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá o no esperamos? Yo no tengo sniper, eh Vamos, joder, que así entra el papel Mira, ahí está Sí, lo vi, lo vi Lo que pasa es que lo mismo llegamos tarde, ¿no? Vamos la vuelta Pero bueno, tendrán que estar tocados, ¿no? Digo yo No le deja nada, ¿eh? Iba a darle Pero no ¿Tienes disparando? ¿Son los mismos, tío? Pero están más lejos Están aquí Creo que los dos disparos son en la isla, tío Son más Como por allí Son en la isla, pero Lo que no Lo que no sé ¿Dónde coño se metió? Mira, aquí mataron a un tío aquí Claro, sí Es que los tíos estaban ahí Tienes balas de sniper aquí Sí, quería mirar a ver si He encontrado algún otro arma Sí, porque yo tengo una escopeta blanca Una escopeta blanca Tienes aquí una verde No, pero De repetición Muerto Cayó Por lo menos uno, ¿eh? Pero ha caído Pero no ha caído del todo Está ahí, detrás del árbol Muerto ya Esos eran NPCs A ver si hay una Eh, ¿te han disparado por la espalda? No Fuyo, fuio, fuio Para romper a... Eh, eh Desde la isla, creo No, no es la isla Vamos a la derecha Ahí He visto el disparo ¿Y si vamos arriba aquí? Fácil Eh, sí, están Mierda, hijoputa Tía, hijo seco Pero, tío ¿Cómo tienen tanta puntería Estos cabrones? Se han metido en la casa, ¿eh? Me va a tonto Por detrás Por detrás, plomo Arriba Está arriba Salte, subimos ¿Cómo? Salte Bien Snippel Snippel, Snippel Y si va, tío Otro snipper dorado Otro snipper dorado De todo que otros huevos Ahora, ¿no? Mira, eso es lo que es decir Ahora, ahora que tenemos los dos snippers dorados Se sale dos snippers dorados Típico No disparos en esta En esta Vale, ahí Ahí está el tío Eh, ya te he visto No te pongas nervios Cuidado, cuidado No te asome ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vale Hostia, está en el caso del demonio Son dos, ¿eh? Sí, sí Son dos snippers Es que quedamos cinco, ¿eh? Eh, plomo ¿Dónde sale la siguiente zona? Aquí Vamos para allá Ay, hostia Que creo que ellos lo tienen Tienen también el extra Hay que colocarse ya en esa zona Aquí Tienen cuidado Por fin Vale, nos quedamos Nos quedamos aquí cerca, ¿no? Ahí Sí, bueno Hay que ir más allá Sí, sí Ahí sería donde el árbol No, porque el árbol No queda dentro Más allá Dale, dale O sea, quedamos solo esos dos Y nosotros Sí Todas que no los veo No sé dónde ven el punto Te lo tenemos que meter más Joder, no acabamos de estar Nunca Van a estar ahí Y estaría en el tejado ese Por detrás Por detrás Por detrás Púbrete Ah, vale Ya lo vi ¿Muerto? En la cabeza, le di ¿Lo remataste? No No lo pude rematar Cuidado, el compañero está a la izquierda El compañero está aquí Plomo Ahí Vente, vente, vente Vente conmigo Cuidado Me estoy tomando una poción Ahí arriba Venga, amigo Venga tu casa Bueno y se va por los botines Bueno y se va por los botines